¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Los Zerg y en esta ocasión les vengo a compartir rápidamente cómo conseguir los bonos de descanso ya desde ahora para nuestro Destructor cuando ya salga. Ya saben que el Destructor sale el 19 de mayo. Ojalá que cumplan con esa fecha. Eso sí, aparte del Destructor también van a salir otros contenidos como por ejemplo Baltan en modo normal y difícil, también algunas actividades para el continente de Bernadal Sur, actividades para el gremio como por ejemplo asedio a islas, entre otras cosas más. Vamos a tener mucho, mucho contenido para el 19 de mayo, así que solamente queda esperar. Pero bueno, como les decía, para ir ya cargando los bonos de descanso para nuestro Destructor, lo que tenemos que hacer es simplemente tener un personaje nivel 50. Y luego tenemos que crear al Guerrero. Ya saben que el Destructor es una clase del Guerrero, así como el Berserker o como el Paladín. Una vez entonces que creemos al Guerrero, nos vamos a dirigir a Triction y ahí Beatriz nos va a dar a escoger una clase. Lo que tenemos que hacer es solo interactuar con el libro y nos van a salir las clases que queremos escoger. Como no está el Destructor para poder escogerlo, entonces lo que tenemos que hacer es solo darle a Escape e ir a la opción de Selección de Personajes. Al hacer eso gente, lo que va a suceder es que nuestro Guerrero va a ir ganando bonos de descanso hasta cuando ya salga el Destructor. Como todavía falta casi una semana, entonces vamos a poder ir cargando todos los bonos de descanso para después realizar lo que es las mazmorras del caos y los asaltos de guardianes. Eso sí, si por ejemplo tienen el pase de poder de Phaeton que salió con la guquista, entonces lo que pueden hacer es usar ese pase para poder subir rápidamente al Destructor a un nivel de objeto de 960. No sé si regalarán otro pase, sería genial si regalan uno, ya que por mi parte yo usé el pase de poder de Phaeton para subir a la guquista. Pero bueno, si no nos dan otro pase, lo que podemos hacer si no me equivoco es también usar la máquina de conocimientos que tenemos en la fortaleza para bustear nuestro personaje con oro hasta por ejemplo Tier 2. O también lo podemos hacer hasta Tier 3. Al hacer eso nuestro Destructor de igual manera va a tener los bonos de descanso. Supongamos que con la máquina de conocimientos subimos nuestro Destructor hasta Tier 2, entonces vamos a tener los bonos de descanso guardados para poder realizar rápidamente las mazmorras del caos y los asaltos de guardianes y así poder conseguir más ítems de mejora para subirlo rápidamente a Tier 3. Ok gente, entonces de esta forma estaríamos consiguiendo desde ahora los bonos de descanso para nuestro Destructor para que cuando ya salga poder sacarle más provecho y así poder conseguir más ítems de mejora. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, si tienen alguna duda o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias.